Vamos a sacar otra, vamos a sacar otra persona Vamos a aparecer Muy bien, no quieres que la presión se caminan Se va a querer bailar, se va a querer Vamos a ir a coser, vamos a ir a coser Una, una, una Vamos a ir a ver, vamos a ir a ser Muy bien, vamos a ir a coser Ese es el camino de la humanidad Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Sí, señores, fuerte el aplauso para estos otros participantes Fuerte el aplauso para el corazón Eso